¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Que sois sordos, joder! ¡Abajo, coño! ¡Pegamos estas putas caras al suelo! ¡Hostia! No se ponga nervioso y nadie saldrá herido. Si es tan amable, meta aquí todo el dinero. Y como le des a la alarma, te vas a llevar una hostia, mamonazo. ¡Vale con los tacos! ¿Qué te he dicho yo a ti sobre los tacos? ¿Qué te he dicho? No, mamá, es que yo... Ni a mamá ni nada. Me paso la vida atracando bancos para que vayas a un buen colegio. ¿Y para qué? ¿Para qué hables como un chulo puta? Perdone por la expresión, ¿eh? Pero es que este hijo... No, no. Si yo la comprendo. El mío es igual. Cualquier día de estos, le lavo la boca con jabón. Coño, mamá, es que en las películas los ladrones hablan así. ¿En las películas? ¿Es que a ti te han educado las películas? ¡Ah, no me haces daño! Más daño me haces tú, que me avergüenzas en todos los sitios que atracamos. Si es que yo ya no sé qué hacer con él. La culpa de todo esto la tienen las películas y los videojuegos. ¡Que no les enseñan valores! ¡Ay, qué razón tiene! En fin, nos vamos. Muchas gracias. Con gente como usted, da gusto. Mamá, creo que ha dado la alarma. ¿Me cargo a este pichafloja? ¡Anda! ¡Tira pa'lante, que me tienes! ¡Quietos los dos! Cuando me vais un pelos vuelo a la cabeza, cabronazos. ¿Qué te he dicho más de mil veces de los tacos, eh? ¿Qué te he dicho? Ahora mismo sales del banco y entras como Dios manda. ¿Qué es lo que le digo? Desde luego. Usted es como yo, un padre que se preocupa por la educación de sus hijos. Ya, siempre me fastidia las detenciones. ¡Ostras!